Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis bastante bien, se acerca el final, se acerca el final y se viene cada vez más tenso, más mierda y menos personas, ¿por qué? En fin, capítulo 99, vamos a empezar el número 10 Muy buenas, ay Dios de trabo, ahora sí, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, vamos a comentar el número 10 de Akulama Bueno, vamos a hacer el resumen del 9, que básicamente, como sabéis, acaba aceptando admisión nuestro querido mensajero de la hermanita y de Estafadora se han encontrado con el asesino que empieza a matar, a matar, a matar a toda la peña La gente está volviendo loca, está matando, la gente está matando a las personas 100%, a toda la gente ahí, a todos los Akulama, pero los bajitos, claro, porque como le toquen los grandes, no creo que puedan Y nada, se está volviendo un desmadre, gobierno una mierda, control, ya sabéis cuando no hay buen control del gobierno, es lo que pasa Bueno, asesino nos cuenta de que siempre, de la primera vista, la ha sido su ángel que ha querido verla a su ángel rojo, o sea, ha querido matarla siempre a Estafadora Siempre, siempre, esa sed de inocencia, como decía él, esa sed de inocencia de matarla ha ido aumentando, 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 hasta que ya no podía más y acaba así de loco Yo no sé cómo se ha podido defender No sé cómo se ha podido defender Estafadora al asesino pero al final acabó matando al asesino Casi la acaba matando, pero acaba matando al asesino El asesino se queda sin brazos Atrasando por una espada y no ve nada El asesino muere Se queda ahí tirado Su único amor, de así decirlo Pues, la hiciste abandonar Que, por cierto, tuvo una pobre Tuvo una cara de Joder, pobrecita Hubo varias referencias a películas clásicas, por cierto Y nada, acaba muriendo Este asesino Tirado en el suelo Muerto por la espada Y ya Mensajero y la niña se van Llegan justo a la azotea Justo a la azotea Se están marchando Los ejecutadores La ejecutadora Que era Kohai Y el nuevo Kohai Y los hermanos están jugando Y yo en plan de ¡Oh, fuck! Y se fueron, tío Es que me cago en la pu... Se quedaron lo mejor, tío Bueno, también Ahora que me acuerdo Puto... El puto... El puto matón Comió bien, ¿eh? Dijo la doc La doc dijo Tú vas a ser hombre Y lo hizo hombre, de verdad La cabrona la hizo hombre, de verdad Se la... Le hizo la buena... La buena succionación En fin, nada Al final Pues dice Empieza a contar sus planes Lo que quería ella Que no sé qué Que no la inmortal es Sino que quiere Jugar con la vida De las personas Cuando mueren Cuando no mueren Quiere controlarlo todo O sea que Ya está loca Que va a morir Es cosa que no tiene pinta Que ya pasa en el capítulo siguiente Porque ahora ya veréis En el avance Que yo me quería tirar Por la ventana en ese momento Pero bueno Comité número 10 Babel Aunque eludió La persecución de asesino No puede volver a capturar A su hermano Gente en general Que corre tras el helicóptero Que lleva al hermano Y atraviesa Kansai en llamas La agitación de Kansai Retrasa la respuesta Del departamento de ejecución Pero de ejecución Pero una turba Se para Enfrente A la gente En general Una persona general Que quiere cumplir Los deseos de su hermana Una discípula De la sección De ejecuciones Que quema Intenciones Asesina En la Kodama Y una chimpia Que piensa En una litienda De lucha Aquellos que tomaron Una decisión Estaban a punto De reunirse En la estación De Kansai Nuevamente Vamos a reunir Cuidadito Cuidad La víbalo Voy a por aquí No me acuerdo Vale Va por ahí Cuidad Cuidad Que se viene tensa La cosa Y mía No quiero ver Las imágenes enteras No las quiero ver Las estoy viendo No las estoy viendo No las estoy viendo Porque Sé que me van a Spoilear Y me van a cagar En mis muertos Vale Bueno Empezar Vemos Que han llegado O sea Llegaron tarde Como estabas viendo Casi a fuego Como acabo el capítulo Mensajero Llegó tarde El helicóptero se marchó Vemos aquí La hermanita triste En tanto mensajero Como Estafadora Está en plan De coño No me hemos llegado Ya Por si A mi me alegra Más que haya sobrevivido Estafadora Que haya muerto Ahí con un asesino Los ejecutadores Jefes Porque está la vieja Y esto todo Se quiere sol Lágrimas Parece ser Esto parece agua Lágrimas Parece ser No sé Está llorando Ahí El hermano El hermano Quiere salir No quiere estar ahí Quiere irse con su hermana Está claro La doc Joder Ojalá te mueras Ya compañeras Es que yo solo te pido Que te mueras Yo no quería Que muriera nadie más Ya murió En su momento Peleón Y ya dije Yo no quiero Que muriera nadie más Y también Obviamente murió Hacker Pero ya no quiero Que muera nadie más Que por cierto Encontró la pelotita Se la caía Mientras perseguía Mientras la perseguía Asesino Vio la pelotita Pero al final No la usó Así que no sé El caso Que después de eso Quedan muerto Quería que muriera Solo tú Y nadie más Y se me ha muerto Ya asesino Se me ha muerto Eh ¿Qué más se me ha muerto? Creo que nadie más Bueno Se me va a morir Ahora uno Se me va a morir Ahora uno Así que Hija de puta Aquí vemos aquí A Matón Que parece que se ha reunido Con todos Aquí se han reunido Todos los Cinco Kudamas Que ya quedan O sea Perdón Los cuatro Porque ya asesino Está muerto Y vamos aquí A la ejecutadora Que algo la dicen Algo la pasa Que se quedan No me digas Que me muere Ya no me digas Bueno Yo no quiero que sufra ella Porque ya se ha vuelto mala Por el simple hecho De que quería ser Como su senpai Cosa que obviamente No puede serlo Porque es muy difícil Ser como tu senpai Barra kakashi 2.0 Lo metemos con el Papucho Al papucho Mejor dicho Vamos a en vez de A mano ejecutadora Vamos a llamar el papucho De aquí de Akudama Porque ya tenemos A Kakashi Al papucho aquí Y al papucho Llamado Koyo sensei De Jujutsu Kaisen O sea Los tres Potenciales En fin Vamos a ver el avance Por qué es que digo Que se nos muere otro Porque aquí parece ser Que Bueno ahora lo comento Ahora lo comento Me callo Y ya lo dejo Vale estamos viendo Que aquí Nada más empezar Antes de empezar Estaba grabando Estaba grabando Estaba grabando Estaba grabando Estaba grabando ¿Verdad? Si vale ¿Histo el audio? Si vale Ok Vale Vemos que Vamos a meter el pasaporte Aquí la identificación De los ejecutadores Dicen algo de fondo Se han hablado Todo otro fondo Ya sabéis que esto No lo suelo entender Porque es un desmadre Entenderlo Vamos nervioso A Matón Creo que se ha encontrado No sé si están En la zona de ahí O no Pero Se ve la zona rara La parte rara No sé si están todavía En el hotel o no Pero Raro se ve Está hablando Como un poquito nervioso Matón La doc Está mirando Parece que No está Doc O sea Como sabemos Matón puso Un chiva En la bolsita Donde estaba El hermanito Que al cual Eso hizo que le interesase Doc Para seguirlo Así que parece ser Que se está poniendo nervioso Este Nos ha querido Matón Porque sabe Doc Donde está Y van a infiltrarse Y bueno Vamos a escutar Aquí El Kohai Está en plan De Y nos ha querido Kohai Baraya Senpai Está en plan De ¡Exclama! Vale Está la doc Con un hilo No sé por qué Está apuntando Alguien Mensajero Se está enfrentando Aquí Con alguien Parece ser No creo que sea La doc No tiene pinta Que sea la doc Aunque puede ser Que sea la doc Por la perspectiva Contra la ejecutadora Él es el mejor Capítulo 910 Babel Él es el mejor Hermano O sea lo hice Como En plan de Muriéndose Ya en plan de Él es el mejor Hermano Como si ya Como si fuera a morir Yo no quiero que se me muera Tío Aunque quería que muriera Al principio Este matón Porque decía Este no va a valer Para nada Al final Le cojas cariño A la que ha cogido El odio es a la doctora Ya le he dicho A la que ha cogido El odio es a la doctora Por lo que ha hecho No por lo que Lo que no ha hecho Es por lo que ha hecho Por traicionar Si no se traiciona Pues te digo No quiero que se me muera El doctor tampoco Pero como traicionó Pues te digo que sí Pero eso O sea que aquí Básicamente Van a morir Los dos O sea En el capítulo Cinco o seis Que fue el combate Entre Peleón Y el papucho De aquí El papucho ejecutador Supuestamente No Muere Mueren los dos No miras que aquí Van a morir ya Sus dos Entre comillas Cojáis De cierta manera Yo no quiero Que se me mueran Yo no quiero Que se me mueran Yo lo que me faltaba Vine a tocar Los quitados Tío Yo quiero que se me muera Así O sea No Hasta Le he cogido más cariño A la ejecutadora Que a ti Pero más En fin Veremos cada mañana Marío mañana Pensando que es miércoles Veo que va a pasar hoy Ahora en unas horas El capítulo Así que nada Yo aquí lo dejo Así que vale Hasta la próxima Yo, yo, yo Yo, yo, yo